En esa convocatoria, aplicaron alrededor de 80.000 estudiantes de todo el país, de los cuales 10.000, tanto de vetas nacionales como internacionales, fueron seleccionados. Así que, de toda esa cantidad de personas que participaron, ustedes fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección por experiencia, por trayectoria académica, por índice académico en sí, el talento. Así que, deseen un aplauso, ustedes. Por eso le quisiera agradecer al señor presidente de la República, Luisa Bernadette, al doctor Franklin García, ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la presencia aquí del Ámbito Torreal, de Moisés, de todo el ministerio representado en ellos, y a ustedes. Porque esta es una alianza que estamos haciendo en este momento entre el Ministerio de Educación, la Universidad Católica, donde están ustedes y sus familias, para que un día, no muy tarde, podamos entregar a la sociedad hombres y mujeres de valores y que crean en el desarrollo del país. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 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 Ciencia y Tecnología de